Si tienes un perro, en algún momento te habrás preguntado por qué no pueden comer chocolate y esta duda surge a partir del consejo de alguna persona o de un médico veterinario y la respuesta simplificada es no, no pueden comer chocolate pero para analizar el por qué no, primero tenemos que determinar qué sustancias hay en el chocolate para así llegar a tal conclusión, así que ¡vamos al video! El chocolate es un alimento que se obtiene de la mezcla de azúcar y dos derivados del cacao, su manteca y su pasta, el cacao es un fruto que solo se da en el árbol del cacao y solo crecía en américa. a partir de esta combinación básica se puede variar su proporción y se le pueden incluir otros ingredientes como leche de vaca, frutos secos, entre otros, ha sido creado y consumido desde hace 4000 años y con el paso del tiempo se distribuyó a todo el planeta, siendo uno de los alimentos más consumidos por el ser humano en todo el mundo, de hecho en la actualidad es muy difícil encontrar un lugar donde no se venda y se consuma el chocolate y su éxito radica en su sabor, consistencia, a que se adapta bien a otros sabores que podemos distinguir en nuestra boca y algunas substancias que nos activan glándulas en el cerebro que desencadenan dopamina y contiene algunos alcaloides como la cafeína y la teobromina. un alcaloide es una simple substancia que se producen en algunas plantas y semillas, que al consumirlas producen una estimulación en el organismo. y antes de que estés pensando que esto es malo, no es así, nuestro cuerpo ha evolucionado con el pasar de millones de años para tener receptores específicos a estas sustancias, para así reaccionar de cierta forma cuando son afines a estos. el problema radica en la cantidad y que al ser expuesto en varias ocasiones nuestro cuerpo pierde estimulación de estos, por lo que se necesita una mayor dosis para tener una respuesta similar a la pasada. es por este motivo que nuestro cuerpo comienza a depender de estas sustancias, tanto sistemáticamente como psicológicamente. bueno uno de esos alcaloides que contiene el cacao es la teobromina y para que se aprendan el nombre en latín teo significa dios, broma significa comida, entonces teobromina significa comida de dios y la terminación ina hace referencia a un alcaloide. es una chantina que tiene acción en el sistema nervioso central, en el sistema circulatorio, en el músculo liso y rugoso y aumenta el metabolismo, que causa en los humanos un ensanchamiento en el diámetro de los vasos sanguíneos, expande los bronquios, aumenta la micción, aumenta el latido cardíaco, existe una hiperestimulación del sistema nervioso, entre otras acciones que tiene en nuestro organismo. un aspecto muy importante sobre todo en su capacidad broncodilatadora es que cuando una persona presenta una infección respiratoria se le prohíbe comer chocolate, esto es porque sus propiedades impiden que los bronquios puedan movilizar las flemas que se generan hacia el exterior, además de que causa una ligera irritación en la garganta. pero estas propiedades han sido usadas como un medicamento, aunque poco efectivo, su toxicidad en el ser humano es baja, se ha estimado que al consumir un gramo de teobromina, a lo sumo causará un leve dolor de estómago, por lo que se ha estimado que necesitas comer 3 kilogramos de chocolate para que pueda empezar a corresponder un peligro a la salud, cosa que es completamente diferente en algunos animales domésticos, sobre todo el perro y el gato, esto tiene que ver con la sensibilidad que existe en su organismo a este alcaloide y que su tiempo de vida en el sistema es mucho mayor que en el ser humano. se estima que en perros una dosis de 100 a 150 miligramos por kilogramos de peso son tóxicos y en gatos al ser más susceptibles esta dosis puede ser menor, para que se den una idea, si un labrador se comiera poco más de medio kilo de chocolate sería fatal, pero en pequeñas dosis causa otras patologías. pero ¿cuánta teobromina puede contener una barra de chocolate? bueno, eso depende de la pureza con la que se haya elaborado el dulce. una barra milky way contiene alrededor de 37 miligramos, una barra de chocolate herces puede contener 64 miligramos de teobromina o el cacao en polvo, una taza contiene 2266 miligramos. como les dije esta cantidad depende propiamente de la pureza, chocolates obscuros tienden a tener mayor cantidad de teobromina. se ha calculado que en perros la vida media biológica que presenta la teobromina en el sistema es de 17 horas y media, un tiempo muchísimo mayor que la que puede haber en cualquier anestésico que se utilice para una cirugía. el problema si un perro comiera chocolates no es solamente la muerte, en dosis más pequeñas se presentan sintomatologías dependiendo la cantidad, en perros de 30 kilos que han comido 200 gramos de chocolate con leche, es probable que tengan un trastorno digestivo como vómito y diarrea, si comieran unos 500 gramos comenzarán a presentarse problemas cardiovasculares como taquicardia y taquipnea, y si hubiera ingerido 750 gramos se puede desarrollar convulsiones, el problema es que la taquicardia y las convulsiones pueden desencadenar un infarto, además que puede ocasionar a largo plazo daño en lo que es el hígado y los riñones. y si a esto le sumamos que la leche de vaca les puede provocar diarrea o que la cafeína pueda acrecentar la sintomatología del sistema nervioso central, el cuadro clínico se complica en mayor medida. me enfoco más en los perros porque los gatos son mucho más selectivos en cuanto que comen y menos propensos a comer alimentos dulces, pero los perros con el fin de alimentarse de ellos, encuentran la forma de abrir cualquier cosa con el fin de consumirlo. por desgracia no existe antídoto para la teobromina, por lo que se opta por realizar un lavado gástrico si el perro ingirió el chocolate en no más de 3 horas, pasando este tiempo se les proporciona suero intravenoso para disminuir la cantidad de teobromina en la sangre y acelerar las funciones filtratorias de los riñones, además de suministrar medicamento para contrarrestar la sintomatología. el éxito de que el paciente salga adelante, depende de varios factores, sobre todo el tiempo y la cantidad que haya consumido. por lo que si un día tienes la intención de darle chocolate a tu mascota o te está pidiendo que le des, porque ya sabemos lo insistente que puede llegar a ser un perro cuando pide un alimento, lo hacen con tanto esmero que pareciera que no han comido en 3 días, mejor ignora su petición, porque si no lo haces podrás ocasionarle la muerte y si piensas, bueno mejor le doy solo una probada de vez en cuando, es algo que se tiene que considerar, debido a que se sospecha que la teobromina a largo plazo puede causar cardiopatía de la aurícula derecha, por lo que mejor no le des chocolate a tu mascota. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale like y si conoces a alguien que tenga un cachorro, compártelo este vídeo para que esté informado, cualquier duda me la puedes hacer en la caja de los comentarios, así como en mis redes sociales que están en la descripción de este vídeo, si eres nuevo te invito a que te suscribas, además de sugerirte que te des una vuelta a mi canal citygamer, donde realizo reseñas de videojuegos, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. Chau! 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 Chau!